Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Solo peleas que ahorita me voy, dime que me llamas, yo aquí estoy Tu sabes bien mi situación, dime que me extrañas, yo aquí estoy Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Aclarando lo ocurrido o en tu estrellón, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin lo demás todo fluye Aclarando lo ocurrido o en tu estrellón, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin lo demás todo fluye Ya no te sonrisa baby, como si tú trabajara en eléctrica Voy a comerme ese tutito un apetit Estamos fumando como dos y chingando con motores de porno Yo no sé cuándo vaya a verte la verte, no estoy llegando a ser fantasma Ve que eso no es real, pero el tiempo es aquí, no es el tiempo Vamos a seguir corriendo chiquilla, no te sientas a esperar Ya me dame un cuento, tú te vamos a decir te siento Lo que veo en tu cuerpo, vamos a empezar llanto Después te voy a romper por dentro, voy a quitarte el sufrimiento Ahora falta que la nena esté dispuesta Para todo lo que hablábamos ayer Te decía vámonos lo que te cuenta Y ahora te voy a llorar hasta el amanecer Después por mi me llaman Y otra vez yo no quiero responder No aguanto las ganas No tenerte en mi cama 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 Gracias.